Hermano, yo antes no quería saber nada de la carne. Yo era pescado hasta para dormir. Esa vaina de andar comprando de pucho en pucho las libras para la parrillada. Me tenía asado y cansado. Hasta que conocí a Maranata. La gente prefiere Maranata porque sus carnes son suaves. Son carnes premium, pero con precios de plaza. Esa es la jugada. La gente no paga piso. Entonces son carnes de supermercado a precios de plaza. Si muerdes. Hermano, la realidad es que la gente prefiere Maranata por el olor de la fritada, hermano. Es una cosa impresionante. A mí me han dicho que es una fritada afrodisiaca. En su primera cita salió mi panda Holguín con la actual mujer. Le fue increíble, ñaño. ¿Sabes por qué? Porque esa es la fritada del amor. Con salsa y con chifle, como debe de ser. Ahí no hay ningún pierde. Tienen siete hijos hoy en día. El problema, hermano, de la modernidad es que ya nadie sabe manejar un cuchillo, hacer un corte de carne decente. Peor, aliñar. A toda esa gente vino Maranata y le salvó la vida. El pegue de estos manes es estar cerca de la gente. Donde ellos van los del sur, los del norte, hasta los islas de San Borondón. Son los más noveleros. Estos manes son los creadores originales de los combos parrilleros en el Ecuador. El que pega primero, pega dos veces. Y estos manes la están rompiendo. Ya los que vienen después, el resto, son malas copias. No es lo mismo. Habla carne chimba. Familia, yo les podría hacer una película completa sobre por qué la gente prefiere Maranata. La calidad, la atención, los precios. No termino nunca. Esos manes son puro corazón. Pero ¿saben qué es lo más bacán de todo? Lo más bacán de todo es tener la leona y poder decir, Flaco, fileteame el arroz.